¡A quedarte en la calle, tirada y perdida, entiendo tu vida! Y yo te dije, no ves en la vida, cuando subes, pero cuando bajas, eso duele mucho. Y yo te dije, no ves en la calle, hoy te encuentras perdida, y yo te olvido. Y yo te digo, y yo te dije, no ves en la calle, y yo te dije, no ves en la calle, Y arriba las mujeres Y yo siempre he tenido un dicho